Hola, yo soy papá, la nieta del Dr. Funk. Yo soy la bisnieta del Dr. Funk. Queremos agradecer a la Junta de Vecinos del Retiro por este aporte hermoso que hizo a la comunidad de Quilfue y a la municipalidad de Quilfue que estuvo ayudando a todas estas gestiones. Fue una ceremonia muy hermosa y muchas gracias. Muchas gracias.